¿Qué pasaba por la cabeza de los inventores al inicio del siglo XX que crearon proyectos muy raros? En aquel entonces se usaba toda clase de máscaras extrañas y terroríficas, así como métodos para mejorar el cuerpo y la piel. Entre los métodos de belleza utilizados estaba el congelamiento de pecas con dióxido de carbono. Para tratamientos del rostro y pelo había enormes secadoras. Para ondular el cabello se usaban infinidad de tubos conectados al calor. Para corregir la aplicación de maquillaje se usaba un dispositivo inventado por Max Factor. También se usaban máscaras eléctricas para calentar la cara y cabeza en un intento de estimular la circulación y hacer que la piel luciera fresca. Para bajar de peso estaban los sillones para masajes de piernas con rodillos metálicos. Y quien quisiera tener un rostro rosado estaba la máscara de baja presión que simulaba condiciones alpinas. Para quitar las arrugas y las imperfecciones de la piel se usaban máscaras de goma. Hoy en día las mujeres no necesitan sufrir tanto para verse bellas. Para TBCN, Alberto Cano.